Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar salchichas guisadas, fáciles y rápidas de hacer. Si es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes para hacer estas deliciosas salchichas guisadas. Tengo 10 unidades de salchicha, en mi canal ya está como hacerlas, muy fácil y prácticas. Así es que los invito o en la cajita de informaciones les voy a dejar como se hacen. Y le voy a agregar 4 tomates, un chile verde y la mitad de una cebolla blanca. Cortaremos las salchichas. Las verduras las vamos a cortar en trozos pequeños. En una sartén caliente agregaremos un poco de aceite. Y aquí vamos a freír las salchichas a que se doran un poco. En otra sartén colocaré ajo que tengo ya molido con aceite. Le voy a colocar una cucharada de ajo. Ya picado finamente, ya en mi canal ya está. Ya el ajo dorado, entonces le agregamos la cebolla y la vamos a sofreír. Mientras tanto, cuando se están dorando de un lado las salchichas, los trozos, le vamos a dar vuelta para que doren de ambos lados. Le voy a agregar el tomate. Ahora colocaré el chile verde acá, donde tengo el tomate y la cebolla y vamos a hacer el sofrito. Comenzaremos a mezclar muy bien y que el tomate comience a cocinarse y a sacar su jugo. Mientras nosotros estamos dorando las salchichas, que fácilmente y rápido se doran. Ya que tengamos el sofrito así, le vamos a agregar un poco de agua. Le voy a agregar una taza con agua y también le voy a agregar sal al gusto. Y una pizca de orégano. Orégano seco. Esto le va a dar un sabor delicioso. Si no tuvieran orégano, le pueden agregar también albahaca. Y le va a quedar delicioso este sofrito. Y de una vez le vamos a agregar las salchichas. Aquí, sofritas. Y lo vamos a mezclar muy bien. A que esté con tomate. Y lo vamos a cubrir por unos 5 minutos a fuego medio. Y después de haber pasado 5 minutos, apagamos fuego. Y ahora a servir. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Acá en el botón donde dice suscribirse. Aprete. Active la campanita donde dice todos. Y hasta activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo. Ya lo sabes que debajo del video dice suscribirse, suscríbase. Y después de haber visto el procedimiento, ahora sí voy a disfrutar de esta receta ya finalizada. Y así es que le voy a decir buen provecho. Queda muy deliciosa el tomate. Hace un aporte increíble en esta receta. El orégano le dio ese toque que tiene, ese olor. Y lo demás de vegetales y ese jugo que despidió el tomate con la salchicha. Hacen una combinación deliciosa. Ustedes ya saben que aquí en mi canal ya está esta receta de salchichas de pollo. En la cajita de información te voy a dejar el link de la receta de cómo hacerlas sin preservantes, fáciles y muy naturales. Así es que yo voy a seguir disfrutando de estas salchichas. A tus hijos le van a encantar, a los más que todos los niños. Esta es una de las formas deliciosas de cómo preparar las salchichas. Hay miles de formas y esta es una que puedes disfrutar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, con un arrocito blanco, con una ensalada. Se puede hacer fácilmente. Quedado deliciosa para chuponear, para chuponear con un francés o con una tortilla caliente, este juguito increíble. Y antes de despedirme de esta receta, les voy a dejar una imagen de una persona muy especial que hizo el chicharrón de cerdo para pupusas que ya tengo aquí en mi canal y lo hizo conforme a la receta. Así es que Wendy de Rodríguez le mandó un abrazo y un beso también a su pequeña hija Abigail, unas lindas personas. Aquí les dejo la fotografía del chicharrón que ella preparó. Se le ve delicioso. Gracias a todas las personas que hacen mi receta y me las envían a mi página de Facebook, que me pueden encontrar como Febe Navarro en un mensaje. Allí envíenme todas las fotos de todas las recetas que ustedes hacen de mi canal. Un saludo muy especial también para Ana Pérez que me dijo que la saludara. Así es que un saludo para Ana Pérez. Y a todos ustedes que están pendientes de mis videos, muchísimas gracias. Les mando un beso, un abrazo. Y decirles que si te ha gustado esta receta, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba, que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos. Mis videos en las redes sociales y el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, si Dios así lo permite. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!